Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video mas de Dragon Ball Legends A ver amigos, tengo 5600 cristales y esto puede ser una locura Pero voy a terminar la rotación que me tengo pendiente en el banner de Nappa Revival a Vegeta Si, lo se, eso es una locura, estamos a puertas del aniversario Entonces, no se, no se, pero necesito a Nappa en mi equipo Así es que si es que me toca, bien si no, a llorar a la playa Vamos a entrar al banner, aquí está, estoy en la de 700 Y me queda la de 700, la de 1000 y la otra de 1000 Así es que vamos a terminar la rotación A la primera parte del aniversario no la voy a tirar Pero de verdad que quiero, quiero este Nappa y Vegeta Sobre todo por el Proud, me serviría muchísimo Así es que, vamos amigos, recuerden suscribirse al canal, me ayuda muchísimo Y le doy un saludo a José Núñez Muchas gracias por ser miembro del canal, agradece un montón Recuerden amigos, dejar su like Vamos, vamos con la primera Truquito que no sirve para nada Vamos por favor, una animación buena Horrible animación Horrible animación Tenemos Super Saiyan Y vacía la Multi Raditz Videl, tenemos Extreme Chichi No Milk Cooler Vegeta Cell, creo que este es el último Goku Bien, no hubo suerte No hubo suerte amigos Vamos con la de Extreme O Superior Veamos si tenemos suerte No debería estar haciendo esto Pero bueno A ver, animación horrible otra vez En el aniversario van a haber bastantes cristales Y no creo que le tire a la primera parte del aniversario Si va a ser de De, como lo dije yo De la Batalla de los Dioses Tenemos Sparking Que vendrá Que vendrá Que vendrá Que vendrá Freezer Tenemos por aquí a Android 19 Bardock Jazz Jirobe Goku Don chicos Acá tenemos el Sparking Goku Super Saiyan 4 Que nos sirve Sincerón Bueno Por lo menos tenemos salud Yo creo que Si me dan ganas De tirar otra No alcanzaría De terminar la multi Sparking garantizado Super Saiyan No hay cambio de escenario Y eso no No es bueno Creo que Amigo Vamos a tener Muy mala suerte Si es que no Creo que le tire la otra rotación Pensaba tirársela Pero no Creo que no Parking Este lo tenemos Android 17 Bien Me sirve para subir Estrellas Pan Maitro Rochi Otro Sparking Otro Sparking Que ya lo tenemos Goku Black Otro Sparking más Freezer Está full rojas Fake Out Pero ya lo tenemos También A ver Nada mal Esta multi Pero No me sirve No me sirve Bien Vamos con la Última La gratis Vamos Confío 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 Vamos Nave de Yaku Bien Buen escenario Buen escenario Vamos Posible Legend Limited Toma Si Salió 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 En la gratis Amigos Vamos Por fin Tocó Y yo ya pensé Que no me tocaba Aquí está Napa Napa Nunca estuve tan contento Por tener una Napa Napa Rival A Vegeta Bien Se pudo muchachos Se pudo Se pudo Y ya Prácticamente Nada más del banner Sirve Nada más del banner Servía Solo Napa Vean lo que nos tocó Pero tenemos A Napa A 3 estrellas Vamos a tener que Sacar Z-Powers Porque los gasteros Vayan subiendo a 17 Pero ya tenemos A Napa De Rival Ahí está Vegeta Buenísima Amigasos Buenísima Se pudo Se pudo Bien Amigasos Hasta ahí Ya no gasto Nada más Con esto Estoy contento Y Wow Bastante Bastante suerte Bien Amigasos Un abrazo Se me cuida Lo leo en los comentarios Adiós Hasta luego